¿En qué te puedo venir? Con cuidado con él. Es un honor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mantened la vista en el horizonte! ¡Venga, en marcha! ¡A las máquinas! ¡Os hablaré por la radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha visto salir a los enanos férreos de sus búnkeres de la base de los pilares justo delante de vosotros! ¡Destruid los búnkeres y se verán forzados a replegarse! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis atravesado las defensas de Ultuar! ¡En unos momentos pasaremos! ¡Qué es eso! ¡Cuidado! ¡Algo se acerca! ¡Rápido! ¡Acción evasiva! ¡Acción evasiva! Entidades hostiles detectadas Protocolo de evaluación de amenaza activado Objetivo principal fijado Tiempo restante para re-evaluación 30 segundos Alerta Error de sistema de defensa estática Contramedidas orbitales desactivadas Fallo total del sistema Rotura en los protocolos de defensa Apagando unidad Leviatán Vol. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hagáis nada que yo no haría. No, no. 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 No, no.